Hola amigos, ¿cómo están? Estoy aquí en el evento de SD Market Week o ASD Market Week aquí en Las Vegas y bueno, quería darles un consejo sobre todo el día de hoy porque ya investigando todas las categorías y todas las opciones alrededor de todo lo que es el evento, que es una cosa increíblemente grande realmente creo que cuatro días no son suficientes para recorrer todo este evento pero sobre todo aquí atrás, si ustedes se dan cuenta, hay unos avisos grandísimos que dicen Source Direct bueno, de todo este evento, yo personalmente pienso que esta es una de las partes más importantes ¿por qué? porque estas son empresas 100% de China si se dan cuenta, esto aquí alrededor hay una carpet, esto, un tapete gigante rojo ¿por qué? porque esta sección es directamente, digamos, de empresas 100% de China no digamos, es realmente 100% de empresas de China que no tienen sedes aquí en Estados Unidos sino son 100% fabricantes, son empresas que son las que realmente son más difíciles a la hora, digamos de hacer un trato por Alibaba o por cualquier tipo de página web, pues tenemos desconfianza no, bueno, aquí los van a encontrar ustedes cara a cara, van a ver que son empresas totalmente reales pero sobre todo muchísimas novedades yo pienso que esto, esto es una de las partes más importantes de este evento y es esta sección que se llama Source Direct, esto está todos los años y de hecho estoy aquí en esta sección, está muy chévere ya moviéndome un poco para que ustedes vieran el título esto aquí podemos ver, todos estos ya son estos diferentes países y todo pero la verdad esta parte está muy chévere y de hecho si miran, digamos, lo que son los anuncios de toda esta parte algunos sí dicen, pues, Pakistán, Taiwán y todo esto pero esa es la parte emocionante porque son 100% empresas que son de diferentes países pero más que nada empresas de China para que tengan en cuenta y bueno, les estaba mostrando, ¿no? aquí, esto, si ustedes ven todos los avisos, todos dicen China Pavilion Pavilion, esto, esto, ¿es por qué? porque pues en la mayoría son todas, esto, casi que todas realmente son de China pero esa es la parte chévere porque tú estás hablando directamente con las compañías por supuesto, todo el evento está súper bien, está súper chévere y todo pero así como, digamos, esta sección es 100% de China las otras secciones, categorías hay muchísimas empresas que están en Estados Unidos entonces de pronto ya te van a cobrar los precios más altos ya te van a cobrar estos precios como si estuvieras acá como si no vas a ganar casi nada, la verdad porque ya son empresas pues que están más avanzadas en eso y pues tienen que pagar obviamente impuestos aquí en Estados Unidos entonces les sale un poco más cara las cosas realmente esta es la parte, yo pienso la sección más importante sin embargo, igual podemos preguntar precios y todo pero creo que sí, es una de las más importantes recuerden, es la sección que tiene el tapete rojo se llama Source, se llama digamos Source Direct por si esto no lo entiendes o algo igual ahí estaba el aviso atrás, puedes tener el video y así se llama, así lo vas a encontrar en el mapa cada año está porque es una de las secciones más importantes realmente digamos ya personas que compren en e-commerce que compren esto directamente esto para Amazon, para sus tiendas de producto si no manejan dropshipping, Shopify sino que manejan sus productos directamente inclusive para eBay por supuesto todo esto lo van a encontrar en esta sección porque esta sección es donde están todas las empresas directamente de China, ok, de China sí, realmente yo creo que el 80% sí hay unas de otros países pero realmente son más que nada de China entonces si te quieres comunicar directamente en una empresa de China sin intermediaciones como WhatsApp o como otros medios de redes sociales esta es la sección indicada para ti y bueno, diciéndoles rápidamente hay muchísimas cosas, les voy a ir mostrando entonces en el camino sobre todo de esta sección que para mí personalmente se me hace que es la más importante y que cualquier persona que venga aquí y no sepa mucho de e-commerce o no sepa mucho de ese tipo de negocios de verdad que pues si no quiere como quien hace sobre información alrededor de este evento que es tan gigante que no vas a alcanzar 4 días para mirarlo bueno, entonces enfócate en esta sección la del tapete rojo, la que se llama Source Direct, ok entonces voy a ir mostrándoles y esto, hablándoles un poco de todos los productos que he encontrado y sobre todo mostrándoles rápidamente Hola amigos, bienvenidos bueno, el día de hoy me encontré con Araceli aquí en ASD Market Week entonces estaba por aquí caminando y Araceli estaba investigando sobre productos y sobre cosas de Amazon esto, anteriormente ya había encontrado también a un grupo esto de chicas también que estaban mirando acerca de todo lo que son los proveedores aquí en el evento y bueno, estaba hablando con Araceli y bueno, Araceli, tú como la primera vez que vienes aquí ¿cuál es una de las cosas que tú le aconsejarías a alguien que quiera venir más adelante? bueno, pues que primero el show está muy completo hay muchísimos proveedores muchos fabricantes realmente pueden encontrar muy buenos productos aquí pero yo lo que aconsejo es que primero vengan revisen productos revisen puestos traigan sus business cards porque se las van a pedir y pues que sepan más porque ya traigan una idea del producto que van a ocupar buscar porque realmente son muchísimos es cansado andar por todo el edificio entonces por lo menos traigan una lista de si piensan vender cosas para bebé ubicarlas en la aplicación y pues van a encontrar muy buenas cosas a muy buenos precios hay lugares que les van a pedir una cantidad muy grande de piezas para ordenar pero también hay otros que platicando con ellos se puede llegar a un acuerdo para pedir pues cantidades más pequeñas que son las que yo ando buscando y pues en general es un show muy completo tiene conferencias muy recomendable y pues vengan a leyes de marketing bueno Araceli esto me tenías una pregunta a ver dime a ver y te escucho si mi pregunta es yo que quiero vender en Amazon cual es el la categoría que tu recomiendas para empezar que sería la ideal y que pues que no esté restringida principalmente para venir a checar puestos aquí a ver una de las cosas que estaba precisamente haciendo un video era sobre esta sección en la que estamos paradas en este momento que es que tiene la carpeta el tapete rojo y esta sección en sí esta sección se llama Source Direct ¿si? ¿cierto? Source Direct para los que después busquen en el mapa que les dan aquí todo es gratis entonces no se preocupen pero entonces me parece muy chévere esta sección porque los proveedores que están mirando los que están aquí son de hecho 100% de China o sea son directos o sea ya no tienes digamos que ir digamos a las páginas y buscar en Alibaba o de nada aquí puedes encontrar fácilmente esos proveedores hablar con ellos cara a cara preguntarles cuantas son las unidades mínimas que te va a salir el envío a donde va a ser más o menos que trabajas con Amazon o que quieres trabajar con Amazon digamos eso es algo muy especial otra cosa digamos en la temporada en la que estamos que es este mes de marzo que estamos grabando este video 2017 yo recomendaría a las personas que quieran dedicar a algo de temporada aquí esto es una sección muy chévere porque pueden vender digamos ahorita productos de temporada para lo que es de verano y todo que ahorita pues va a estar en auge grandísimo de hecho esto es una temporada perfecta como para adquirir productos para eso sin embargo digamos otras secciones yo pienso en todas en todas las categorías se pueden vender muy buenos productos porque en todas hay productos que puedes ganar miles y miles de dólares a diario pero eso sí es digamos en e-commerce tenemos que hacer como esa investigación ¿no? tenemos que hacer como esa investigación de irnos a sentar aquí digamos hablando con muchos proveedores esto el día domingo me di cuenta que muchos de ellos esto bueno especialmente si van con personas digamos que tenían un negocio y entonces esto eran los que más digamos le dedicaban espacio una persona dice que están e-commerce están Amazon de alguna manera ellos saben que tú no les vas a comprar de una vez porque tú tienes como que primero hablar con ellos tienes que ir a investigar de las páginas y todo entonces eso es lo que tienes que hacer porque de pronto vienes con una idea pero tienes que mirar precios a ver si está todavía en demanda ese producto todas estas cositas alrededor pero digamos ahorita uno de los consejos que yo puedo dar es que piensen de pronto en productos de temporada porque la mayoría de Estados Unidos va a entrar el calor y ahorita hay un gran mercado para eso si ahorita hay inclusive aquí en esta sección estaba mirando digamos sonrías que para protegerse del sol estaba mirando flotadores cosas para la playa todas estas cosas inclusive filtros para la piscina accesorios como para limpiar todo lo que tiene que ver con la casa todo eso ahorita va a subir grande o sea eso ahorita va a ser unas ventas inmensas todo alrededor de esos temas de lo que es la temporada de verano porque digamos en Houston que es donde yo vivo ya se está sintiendo el calor ya ahorita comenzaron las actividades y todo esto aquí también entonces pensemos no cuántos millones de personas no viven aquí en Las Vegas cuántos no viven en Houston cuántos no viven ahorita en Miami que todos son esas zonas donde más se está sintiendo el calor entonces eso es como de los mejores rondeos que puedo dar ahorita piensen en un producto de temporada porque pueden sacarle muy buen provecho en serio a mí miren más que nada vayan a Amazon miren productos que más o menos se les vienen a la mente de temporada analícenlos como han sido a través de Google Trends como fueron el año pasado y ahí pueden darse una idea de si es un producto que me puede dar buen dinero por lo menos unos 4 o 5 meses yo creo que pues no está mal y podemos igual empezar con una inversión pequeña entonces bueno yo creo que eso podría ser como una idea ok entonces muchas gracias a Araceli la verdad muy chévere conocernos me reconocieron entonces me encontraron entonces que tengan un buen día chao chao y cualquier sugerencia comentario déjenlo aquí debajo del video chao 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 chao